La distruta, la semilla, la horror Te aspeto el tormento Te aspeto El todo, todo Te aspeto el dolor El todo carriere El tu amor tío Tu cerebro la vida ¿Siete pronto? Son pronto, Talia ¡A te! ¡Due, Barney, sopla tres! ¡Cuante! ¡Due! ¡Ve a mi curadori! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!